Durante una emotiva ceremonia realizada en la noche de este domingo en la playa Neptuno, se recordó a aquellos guardavidas que por distintas causas fallecieron en el último tiempo. El evento estuvo organizado por la Asociación Local de Guardavidas, sobresaliendo la presencia de una importante cantidad de estos servidores públicos que estuvieron acompañados por sus familiares y amigos. El momento más cálido de la noche llegó cuando se produjo el descenso a la arena, dando inicio a una marcha de antorchas que escoltó las ofrendas florales que fueron depositadas en el mar. En ese entonces afloraron los sentimientos de emoción y respeto en todos los presentes, al observar cómo los guardavidas hacían sonar sus silbatos y con las mencionadas antorchas ingresaban al mar para recordar a sus compañeros. El acto incluyó la colocación en el molenito de dos placas que sirven para recordar a quienes fallecieron recientemente. En este caso y este año fueron tres que recuerdan a los integrantes fallecidos de la asociación Guillermo Rídic, Eugenio Cachorro Cambáceres y Fabio Guga Podestá. En ese sentido también hubo palabras de emoción en los presentes. El cierre se produjo en medio de un cerrado aplauso de los asistentes cuando los guardavidas regresaron del mar. Sobre la orilla hubo fotos del numeroso grupo e inmediatamente después surgieron cánticos festivos donde renovaron su vocación de servicio para la actividad que eligieron desempeñar.